y sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con van en el guarda bosques bueno iniciamos partida con el cazador vamos a buscar a los pequeños sígueme sígueme que íbamos por esta zona miremos a ver qué hay vale ok ahí lo llevas seguidme no no me la hizo me la hizo me la hizo ahí tienes tu bola de nieve toma vale voy por ti ya te vi y no le alcancé a agarrar vale esa es una de las funciones tiene como una especie de gancho que se lanza a cierta distancia ahí la llevas toma vemos esto y te voy a llevar te voy a sentar vale te voy a sentar ok bueno esperemos a que vengan los demás a rescatarla bueno por ahí ya hay uno que se identificó solito así decía la función era lanzar un gancho a cierta distancia y ese gancho pues los atrae nuevamente y puedo puedo golpearlos vale vale será que vienen por ti si aquí hay uno ahí tienes ok no creo que te me escapes voy por ti voy por ti no corras ven aquí no corras a esto me refería ahí lo llevas de nuevo para la sillita te voy a sentar vámonos para las sillitas de acá abajo ya que garantiza más pues que no escapen acá es como un encierro y pues bueno arriba si es más fácil que que bueno no tenía en cuenta que se iba a ir de una pensé que tenía otra oportunidad de que la salvaran pero pues no sigamos a seguir buscando a seguirlo ahí a donde vas voy por ti ole bro se me escapó tío a ver si te me vas a escapar esta vez he fallado ah pero vale ahí lo llevas tienes tu peñisquito ¿dónde estás? sigamos por aquí a ver no lo veo no lo veo ¿dónde está? ¿dónde está? ajá te vi ahí a ver creo que lo que va a hacer es darme puras vueltas creo que eso es lo que tiene en mente esperemos a ver voy a hacer lo mismo voy a predecir por dónde puede salir ajá ajá listos ahí lo llevas nice bueno llevémoslo a la sillita bane el cazador el guardabosques quiero decir sí hay una historia de este personaje dicen la cabeza que tiene en realidad no es la cabeza de él sino que es la cabeza de bueno no sé si es creepypasta pero es la cabeza según de su hijo creo que lo cazaron o algo y él se puso la cabeza de su hijo en él bueno es como la historia que por ahí escuche no sé qué tan cierta sea pero bueno aquí estamos bueno por allá hay uno vale ahí tienes sí quería que hiciera eso y ven aquí ven aquí toma vale vale por ahí caerá bueno es algo que hasta que todavía no he entendido muy bien eso que dice de bueno sí sí lo he entendido pero pues no del todo lo del error ese que dice error o sea sé que se golpea el personaje sale corriendo y cae por allá después de cierto tiempo pero no sé si a veces no cae no sé qué tan cierto sea eso bueno no tengo mucho conocimiento del juego porque pues lo lo entiendo muy poco ¿sí? no sé jugar con todos los personajes pero pues sé jugar que ¡ay! se me soltó tú vale no del todo sí como decía no sé jugar con todos los personajes pero pues ¡ay! aquí lo que hago es aprender porque esa es la idea ¿no? bueno sigamos buscando ok sigamos buscando por allá hay uno pillado pillado pillada sí como decía lo importante es pues probar todos los personajes y así se pierda pues se va aprendiendo cada vez cómo utilizar las habilidades bueno creo que es una jardinera que anda por ahí también porque apareció la máquina descompuesta la la silla y quiere decir que ya las está descomponiendo ¿vale? ¡ay! ahí tienes por un momento pensé que se quedaría atrapada allá atrás de esas cajas o sea que no llega así hasta mí sino que el gancho la traería pero se quedaría digamos pegada a las cajas y si hubiese salvado pero pues no se rompió la lógica vale ya estás capturado bueno séquitme ok lo que sé es que hay una cantidad de emotes buenos que me gustaría probar pero hay que jugar mucho para desbloquearlos con las esencias y todo eso es mucho trabajo tú vale no sé si se me escape la última no sé si se me escape la última no sé pero pues no me interesa mucho porque pues teniendo esa aquí me garantiza ya la victoria bueno por mí que se escape que raro dice que no puedo poner trampas cuando hay gente sentada en la silla y ahí me da la opción que si ve que raro o tal vez sea la distancia ¿no? imagino era el otro lado bueno ¿qué más da? ¿qué más da? ¿qué más da? ya gané pero pues tampoco la idea es como sentarlos a todos ¿no? o sea como para ah si uno se pudiera transportar bueno hay personajes con esa habilidad ¿no? pero pues este no no la tiene pues no se la he adaptado porque como dije no sé lo de las habilidades muy bien eh como es eso ahí pero pues creo que si se le puede adaptar creo ¿no? bueno eso ha sido todo se ha escapado pero he ganado victoria chicos chicas ladies and gentlemen niños y niñas quien ve esto bueno ha sido todo por hoy y pues gracias por estar aquí y sayonara hasta pronto adiós gracias gracias Gracias.